Nutrición con Mikey Diet, episodio 169. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso y además recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com barra contacto. Y bueno, ya estamos hoy a día 14 de enero del 2020, martes 14 de enero del 2020, casi a mediados de enero, ya nos hemos despejado, ya después de la semana pasada y este lunes digamos que estamos entrando en calor otra vez, cada uno en nuestros puestos de trabajo y por supuesto hay que intentar hacerlo con muchas ganas porque además, lo sé, sé que por estas fechas vienen todas esas promesas que nos hemos hecho para todo el año. Que como siempre digo, realmente cualquier momento del año es bueno para empezar, pero sé que en enero hay ese pequeño empujón extra de, venga, nuevo año, nueva vida y nos vamos a poner manos a la obra. Así que nada, realmente espero que podáis con ello y espero poder ayudaros. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, podéis escribirme porque me encantaría que este año consigáis esos objetivos que os habéis marcado. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, martes? Hoy vamos a hablar acerca del tema de pesarse, cada cuánto pesarse, si realmente es útil pesarse a menudo, si es bueno, es contraproducente, cada cuánto, quizás no debería hacerlo, todas esas preguntas que nos hacemos y además cada vez es más frecuente hacérselas en cuanto al tema de pesarse. Y a ver, es un tema que es excesivamente complejo el hecho de pesarse. Y no sé muy bien si me voy a dejar algún aspecto en el tintero, probablemente sí, pero bueno, voy a intentar hablar sobre mi opinión mezclada con mis conocimientos y un poquito de ciencia al respecto, a ver si podemos intentar avanzar un poquito más en esta respuesta. ¿Porque realmente existe algún tipo de evidencia sobre esto? Porque claro, normalmente es verdad que lo de la evidencia lo suelo dejar para un poquito más adelante, pero es que creo que es importante tenerla en cuenta y luego comenzar a hablar de otros aspectos. Porque podéis leer ciertos estudios, os dejo, ya os digo siempre, os dejo los estudios en el artículo, en la página web, ¿vale? Siempre todos los podcasts vienen con su artículo escrito y demás, que es un poco lo que he contado, luego lo escribo. Y realmente ahí tenéis los estudios, solo poner los enlaces de los estudios y veo que es importante y demás. Pero bueno, hay ciertos estudios en el que sí que se habla de la importancia de pesarse habitualmente. De hecho, es una medida que es verdad que está recomendada por el Departamento de Salud de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay pruebas suficientes para poder determinar que una automonitorización del peso ayuda al control de éste. Es decir, que realmente en principio sí que podemos decir que saber cuánto pesamos en cada momento nos puede ayudar a controlar esas variaciones que se pueden dar al alza y demás. Pero claro, ¿por qué chirría tanto entonces el tema de pesarse? Porque no digo, no solamente yo, sino digamos que la corriente más actual de la nutrición dice que el peso no es lo más importante. Estamos de acuerdo en que el peso es solo un factor más y que otros aspectos son igualmente o incluso más importantes. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene esta monitorización del peso? A ver, esto realmente tiene su explicación. Y es que habitualmente cuando subimos de peso no solemos hacerlo a lo bestia. Es verdad que hay casos específicos en los que de repente te llega una persona y dices que en los anteriores tres meses he ganado 10 kilos. Vale, sí, hay veces que puede ocurrir. Pero no es lo más común. Sino que lo más común es que poco a poco vayamos subiendo algunos kilos al año que se van acumulando en el tiempo. Mira, pongamos un ejemplo. Imaginad que cumples los 24 años y estás hasta los 40 años que vas subiendo un kilito al año. Es decir, desde los 24 hasta los 40 cada año subes un kilo. Estamos hablando realmente de 16 kilos. Es decir, que si partías de 80 estás casi en los 100. Puede ser que incluso si te pillamos en Navidad o tal estés en los 100 kilos. Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues ocurre que realmente al no estar monitorizando ese peso no te vas a dar cuenta. Y lo sé, sé que en principio parece algo absurdo. ¿Cómo no voy a darme cuenta de que estoy casi en 100 kilos? Pues realmente ocurre porque es muy lento. Al ser un proceso tan lento, es bastante probable que no te preocupes por ello y que vayas viendo cada año normal tu cuerpo hasta llegar a un punto en el que de repente dices ¿qué ha pasado? De hecho, si tenéis sobrinos, hijos, cuidáis a niños pequeños... Vamos, que si en general tratáis con niños pequeños os daréis cuenta de que sí, está claro que ellos van creciendo poquito a poquito. Pero no te das cuenta de esas pequeñas variaciones, sino que de repente un día te quedas mirando a ese niño o a esa niña y dices ¿cuándo ha crecido tanto? Es decir, como que de repente algo cambia en tu mente y dices ¿aquí ha pasado algo? Es decir, ha pegado un estirón. A lo mejor es que ni siquiera sé que haya pegado un estirón porque no crece de un día para otro 10 centímetros, ¿no? Pero son cosas que no nos vamos dando cuenta. Entonces, claro, tú ponle, estás con... Habíamos dicho, empezabas desde los 24, estás con 27 años y bueno, pesas 83 kilos y dices, a ver, más o menos, estoy cerca de esos 80 en los que siempre he estado, ¿no? Pero claro, llegas a los 30 años y ya bueno, pues estás ahí en tus 85, 86 kilos y dices, a ver, he cogido un par de kilos, a lo mejor ya te empiezas a dar cuenta y dices, bueno, he cogido un par de kilos pero es normal, soy un poco más mayor, el trabajo, el no sé qué tal, claro, pero es que al final poquito a poquito vas normalizando ese cuerpo y ya no recuerdas que tu peso normal estaba en los 80 sino que piensas que tu peso normal estaba en los 83, en los 84 y así va poquito a poquito, va subiendo y claro, de repente sí, te ves con 40 años con bastante tripa, casi en los 100 kilos y no sabes exactamente cómo ha ocurrido y es que ha ocurrido muy lentamente y es que puede ser que ni siquiera estés comiendo exageradamente un kilo al año, es que un kilo al año no quiere decir que estés comiendo exageradamente, puede ser simplemente que en ciertas fiestas coges algo de peso que luego nunca te quitas de encima, por ejemplo entonces claro, realmente esta es una de las razones por las que muchas veces no nos damos cuenta y podemos ir subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito hasta llegar a ese punto pero claro, pongamos que yo monitorizo el peso como monitorizo el peso para empezar ya estoy preocupándome por el peso entonces, yo hoy peso 80 kilos y dentro de un año peso 81 kilos ¿tengo que preocuparme? pues no, porque puede ser debido a un montón de factores ¿por qué? porque existen esas fluctuaciones de peso hay que tener en cuenta que hay muchas fluctuaciones en ese peso igual hoy pesas 80, dentro de una semana 81 y medio a la siguiente 80 de nuevo incluso puede que ahora peses 80 y por la noche peses 81 pero claro, ¿qué ocurre si tú vas monitorizando año tras año? pongamos que año tras año, no te pesas una vez al año que no te das cuenta de que existen estas fluctuaciones entonces puedo no preocuparme o preocuparme en exceso sin embargo, si yo tengo más datos pongamos semanales aunque tampoco tiene por qué ser necesario semanal pero pongamos que tú tienes datos semanales de tu peso y te das cuenta de que tu peso a lo largo del año se va moviendo entre 79 y 81 depende del momento del día, depende del momento del año hay momentos con un poquito más, momentos con un poquito menos pero bueno, entre 79 y 81 es donde va oscilando esa fluctuación del peso entonces claro, sabes que si tú en enero del 2020 pesas 81 pues puede no ser real porque puede ser una de esas fluctuaciones pero claro, imagínate que a lo largo de 2020 te vas dando cuenta de que tu peso ya no oscila entre 79 y 81 oscila entre 80 y 82 o entre 79 y medio y 81 y medio por ejemplo ¿es preocupante? pues no, realmente no es preocupante pero ahí ya te estás dando cuenta de algo ya te estás dando cuenta de que puede estar pasando algo con ese peso entonces, si tú en 2021 ves que encima ya no es que estés entre 80 y 82 sino que estás entre 81 y 83 y es por donde oscila sabes que puede que haya sido el momento sea el momento ideal para tomar cartas en el asunto y ver qué está ocurriendo con tu alimentación con tus hábitos y todo lo demás pero claro, es verdad que no os he respondido porque estamos hablando solo del peso y he dicho antes que había otros datos que eran más importantes que el peso y claro que los hay pero es que son mucho más engorrosos generalmente de tomar por supuesto, a ver si un nutricionista te va a pedir que los tomes o te los va a tomar él pero es mucho más engorroso entonces, si tienes la posibilidad de hacerlo adelante si tú tienes por ejemplo una tanita que te mide tu grasa corporal adelante, utilízala si no te importa por ejemplo medirte la cintura, la cadera mídela es decir, son opciones pero está claro que es mucho más sencillo si tú por ejemplo tienes una báscula en el baño y de vez en cuando coges y te subes y dices ah pues mira, peso tanto que ni siquiera es necesario que lo tengas escrito y tal yo sé que hay gente que es mucho más metódica y que lo gusta hasta escribirlo pero no es necesario simplemente que te des cuenta que tengas conciencia del peso que vas teniendo de si hay cambios de si no de si subes de si bajas o de qué está ocurriendo entonces si por ejemplo ves un aumento de peso y sabes que estás entrenando como una bestia en el gimnasio puede ser debido simplemente a un aumento de masa muscular pero si tú detectas que ese aumento se debe a que ahora trabajas en una oficina sentado a sentado que estás toda tu jornada que no te mueves que llegas a casa que te tumbas que ya has dejado de hacer ejercicio que comes más que comes peor que tienes más eventos sociales lo que sea ya te puedes ir haciendo una idea de realmente por qué ha ocurrido ese aumento del peso está claro realmente cuando decimos lo de que el peso no es lo más importante que hay otros datos más importantes es porque muchas veces nos preocupamos de que a lo mejor pesas 80 por ejemplo los 80 kilos que hemos dicho a lo mejor estás preocupado porque pesas esos 80 kilos o preocupada porque pesas esos 80 kilos y puede ser que no te tengas que preocupar porque realmente estás bien simplemente que tienes una serie de medidas o que tienes la digamos la grasa corporal más repartida normalmente hay gente que tiene la grasa corporal muy repartida y pesa un poquito más pero se les ve más delgados que a gente que tiene la grasa en un punto concreto del cuerpo y pesa menos eso hay que tenerlo en cuenta entonces no es el peso por el peso es la evolución de tu peso entendéis la diferencia no es el peso por el peso sino la evolución de ese peso lo que importa entonces claro esto te puede ayudar a determinar tu estado físico que es preferible tener muchos más datos sí pero como control habitual puede ser interesante y no es necesario pero claro de esta manera entonces no provocaríamos ese peso centrismo esa obsesión por el número que marca la báscula pues realmente como os digo por eso es tan complicado el tema porque a ver lo que está claro es que si pasas de 80 kilos a 100 algo está ocurriendo y hay que hacer algo ¿vale? pero ligeras variaciones sobre ese peso de 80 tampoco serían un problema entonces ¿cómo deberíamos tomar estos datos? pues simplemente como os he dicho los cambios respecto a tu peso habitual ojo si tu peso habitual ya estaba mal de partida pues entonces a lo mejor hay que actuar sobre ello pero si tú tienes un peso normal que realmente siempre has tenido un peso parecido consideras que tampoco comes tan mal aunque no comas perfectamente pero bueno realmente no tiene por qué ser un problema pero esa variación individual del peso sí que es un dato importante a tener en cuenta entonces si realmente ves que existe un aumento puede que sea el momento de acudir a alguien que monitorice qué estás haciendo y sí que hacer algún cambio porque imagina que has cogido 4 kilos en los últimos 4 años puede que no haya nada que cambiar o prácticamente nada puede ser que simplemente estés haciendo todo bien y estás comiendo de más ¿vale? pero puede ser que no sea tampoco tan necesario hacer un cambio pero puede que sí entonces claro realmente es mejor cambiarlo ahora que solo han sido 4 kilos que cambiarlo con 40 años que has cogido ya muchos más kilos que estás en los 100 que ya es mucho más complicado hacerlo y que te va a ser más difícil cambiar ciertos hábitos entonces si estás haciendo todo bien y tú vas te monitorizan dicen bueno pues pesas tanto tienes este porcentaje de grasa respecto a tu comida estás haciendo esto y esto mal pero bueno más o menos si todo más o menos está bien si haces deporte y todo con esas ligeras variaciones tampoco tendríamos por qué preocuparnos es decir simplemente estaríamos hablando de estética si por estética quieres bajar ya es otro tema aparte pero a nivel de salud ya no tienes por qué preocuparte pero si está ocurriendo algo si estás comiendo peor si has cambiado de trabajo si has dejado de hacer ejercicio cualquier cosa que haya influido en esos hábitos que tenías y que ahora tienes entonces ahí a lo mejor si tienes que actuar antes de que sea demasiado tarde y por eso puede ser importante esa monitorización pero claro qué pasa con los trastornos de la conducta alimentaria porque este tipo de monitorización del peso sería contraproducente porque es que lo sería y hay que evitarlo en la medida de lo posible que se obsesionen aquellas personas que tengan una tendencia a vale o que hayan sufrido ya o estén sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria por eso estas recomendaciones es muy complicado darlas a la ligera y puede depender mucho de la persona yo personalmente considero que en general es una buena recomendación que hagas una monitorización frecuente del peso pero por supuesto si alguien tiene o ha tenido un trastorno de la conducta alimentaria debe evitarse si estás en un rango de edad o un sexo que suele ser mujeres jóvenes en el cual tienes más probabilidad a lo mejor no te tienes que preocupar tanto por el peso y muchas veces también tenemos que escuchar a la gente de nuestro alrededor porque hay veces que decimos es que y es que me estoma paso un montón de veces hay veces que decimos es que peso demasiado es que he cogido 4 kilos y ves a gente que está normal incluso que están gente que está bastante delgada y que dice eso y entonces ahí te das cuenta que hay un problema de base ahí te das cuenta que realmente sé que es muy complicado el trastorno la conducta alimentaria es muy complicado aunque yo os diga tenéis que escuchar también a la gente de alrededor si lo estáis sufriendo o estáis cerca de ello sé que tampoco voy a conseguir mucho diciéndoos eso porque es un tema bastante complejo entonces en general sí sería una buena recomendación la monitorización del peso quizás una buena recomendación a partir de cierta edad a partir a lo mejor de los 25 de los 30 años ¿por qué? porque cuanto más joven eres más probabilidad tienes de ese trastorno luego también es verdad que en personas más adultas el trastorno por atracón es también bastante frecuente pero sí es verdad que dentro del trastorno por atracón suele ir más digamos determinado por otros factores y no tanto por esa obsesión con el peso entonces en ese sentido yo diría que la gente más joven no es necesario que monitorice su peso o si monitoriza su peso que no lo hagan ellos que lo haga a lo mejor por ejemplo el médico como se hace a lo largo de nuestra etapa digamos cuando somos menores de edad normalmente el médico sí es verdad que hace una monitorización de ese peso y demás pero bueno la cosa está en ya nos preocupamos un poquito más adelante hombre si vemos cosas un poco más exageradas o si realmente sabes que estás comiendo mal si te estás empezando a preocupar por tu alimentación todo eso perfecto pero digamos que esa monitorización es muchísimo más útil a partir de cierta edad también para evitar el actuar sobre personas que puedan obsesionarse exageradamente con ello y bueno ya también tratado el tema del trastorno una conducta alimentaria que me parece muy importante para esto y que hay que hablarlo entonces ¿cada cuánto recomendaría pesarse? a ver yo personalmente no pondría un tiempo específico quizás si estás en un proceso de pérdida de peso pesarse semanalmente pueda estar bien pero si eres una persona sana que simplemente quiere controlarlo de vez en cuando puede ser una vez al mes de vez en cuando una vez cada dos semanas cuando te acuerdes a lo mejor de dejar la báscula en un sitio visible y de vez en cuando te subes es decir no creo que haya una frecuencia óptima y que va a depender mucho de las características individuales que tenga cada una y cada uno lo que sí que me parece interesante es que a lo largo del año tengamos varias mediciones y esto sí nos sirva para monitorizar realmente y para entender esas fluctuaciones de peso de las que os hablaba y a ver algo importante de todo esto porque por supuesto lo que os estoy diciendo es perfectamente rebatible y si no estás de acuerdo conmigo además os agradezco que expongáis vuestros argumentos ya que puede ayudar a que lleguemos a una idea más acertada a lo más correcto y real porque es verdad que yo estoy sujeto a sesgo en este sentido porque mi trabajo consiste en tratar sobre todo sobre peso y obesidad entonces esto si lo sumo a los grandes índices cada vez más altos de obesidad provoca que mi sesgo me indique que es muy importante esta monitorización del peso pero quizás tenéis argumentos vosotras y vosotros para decir que no es necesario y ojo que yo estoy abierto a debatirlo estoy abierto a escuchar y estoy abierto a todas las argumentaciones que podáis darme y bueno realmente nada más en resumen tenemos que pensar que si nos basamos en las recomendaciones de Estados Unidos la monitorización del peso podría ser una buena manera para frenar el aumento de sobrepeso y obesidad bajo mi opinión también considero que puede tener su utilidad pero no quiere decir que la verdad absoluta sea esta y existen muchos detalles que deberíamos tener en cuenta y puede que en la mayor parte de los casos lo mejor sea individualizar y mucho cuidado con esas poblaciones que tienen mayor tendencia a sufrir esos trastornos de la conducta alimentaria en los cuales esa monitorización frecuente del peso hace más mal que bien y bueno realmente nada más hasta aquí el podcast de hoy y por supuesto para acabar os agradecería si podéis ponerme o queréis vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast vuestros comentarios si me gusta en ebooks y por supuesto si estáis escuchándolo a través de YouTube que me sigáis por ese canal y como siempre digo ha sido un placer estar un día más con vosotros y con vosotras y nos escuchamos en el siguiente podcast mañana con más y mejor hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!